Oye la marimba Cómo se simbra cuando canta para ti Oye cómo suena Cómo su pena se transforma en frenesí Mira cómo llora Cómo rumora la canción que yo te di Oye la marimba Cómo se simbra cuando canta para ti Mira cómo llora Cómo rumora la canción que yo te di Oye la marimba Cómo se simbra cuando canta para ti Oye la marimba Cómo se simbra cuando canta para ti